Música 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 Bueno, en primer lugar recordar a los que ya no están físicamente con nosotros partiendo del propio compañero presidente Salvador Allende que dio su vida el 11 de septiembre de 1973 por su pueblo. Creo que el legado del presidente Allende, el legado de todos aquellos que hoy día tenemos en alto sus rostros, detenidos, desaparecidos, ejecutados políticos, aquellos que pasaron por las cárceles de nuestro país. Estamos acá para conmemorar estos 40 años que nos ha llevado también la búsqueda de nuestros seres queridos. El poder, el lograr que se haga justicia, donde han existido los antecedentes desde el momento en que ellos fueron detenidos, pero contamos con un poder judicial que fue absolutamente cómplice de los crímenes y dejó que se cometieran los males voces crímenes porque nunca administraron justicia. Yo creo que acá en nuestro país hace mucha falta la recuperación de la memoria, pero principalmente la memoria de lo que significó matar y hacer desaparecer a dirigentes sociales, gente que tenía un sentido de país diferente y que por esa razón fueron selectivamente perseguidos, ejecutados, exiliados y por tanto yo creo que en homenaje a esos héroes, a esas personas que dieron su vida por un país distinto es que estamos aquí. Las nuevas generaciones merecen conocer esa historia y es eso lo que estamos rescatando hoy día. Queremos que por favor se diga dónde están las personas que nos faltan, queremos que se sepa dónde están nuestros compañeros que cayeron en combate. Nosotros los estamos recordando con mucho orgullo, queremos saber dónde están y estamos acá para que todo el mundo sepa que no los hemos olvidado. Hoy día hay que seguir luchando y no hay ni perdón ni olvido contra esos asquerosos que hicieron la dictadura en nuestro país. Queremos justicia y con justicia habrá paz, sin justicia no habrá nunca paz. Que aparezcan los que están desaparecidos y ahí vamos a tener paz seguramente, pero así no camina la cosa. Bueno, yo creo que eso, la impunidad que nos sigue violentando, nos sigue humillando, se sigue humillando, la justicia, el gobierno, porque a 40 años todavía seguimos esperando. Pues de alguna manera lo más triste no solo es que esté todo impune, es que siga el esqueleto y el esquema de lo que los militares levantaron, porque además la simulación de que ha cambiado genera desmovilización social. Lo más relevante es que la juventud tenga que recordar y que tenga que saber todo lo que ha ocurrido y que tenga que tener conciencia de lo que está pasando para poder seguir luchando. Recuperar nuestra historia, no solo la historia de los muertos y de los caídos, sino que también la historia del proyecto que se derrumbó y reivindicarlo también constantemente. Eso es lo que cayó el 11 de septiembre de 1973. El sueño ha arrasado por una oligarquía violenta, brutal, despiadada y cruel, como lo han demostrado en estos años cuando han tenido a los trabajadores en condiciones miserables de existencia, sin ningún derecho, ni al trabajo, ni a las pensiones dignas, ni al respeto mínimo que cualquier persona necesita en un hospital. Bueno, para todos nosotros es importante siempre recordar, siempre tener la aspiración de la justicia por las cosas que pasaron y yo creo que estar estas generaciones y nuevas generaciones recordando es una muy buena señal para el país, para el futuro y para todos aquellos que han soñado en el pasado y seguimos soñando con una sociedad más justa. Bueno, una vez más es necesario participar en este tipo de actividades que convoca a la izquierda y al pueblo en función de seguir luchando contra la impunidad. Este país todavía no tiene democracia plena. Seguimos con la misma dictadura y por lo tanto se requiere que sigamos pensando, soñando y buscando los caminos que nos permitan cambiar esta cuestión de raíz, hacer una transformación. No, 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 no. No, 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 no un objetivo detrás. Y esta lucha y esta causa que nuestros compañeros defendieron, por las que cayeron, por las que fueron torturados, hoy día se manifiesta en una juventud que con mucha fuerza vuelve a salir a la calle a decir que Chile va a ser distinto y que no nos van a detener por sus armas, por sus golpes o por sus dictaduras, que esperamos que nunca más en Chile vuelvan a ocurrir, porque no les vamos a dar espacio, ni siquiera un centímetro para que vuelvan a avanzar en esa dirección. ¡Gracias! 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 Las persaños de los policía runketes Los policía hay el combate ¡se está agresivo! ¡Se va a pasar! ¡Todo podía ser esa hueá! ¡¿Todo podía ser esa hueá?! ¡¿Qué pasa?! ¡Sufruñé... Un papel, hombre. Necesito apoyo de ustedes. No tengo excepción. Ya saquen, los que están ahí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!